9 10 Chetos ¿Dónde está el pinche Chetos? Esta madre está bien aburrido a la verga ¿Dónde es Félix? Hey wey, ¿qué onda? Oye wey esta bien aburrido wey, porque no le llamamos a los que vamos a hacer un party ahora aquí, vamos a invitarlos wey Sale, le va a dar al chiquilín wey Si ya sabe como me pongo pa que me invitan Aprete me esta hablando el Félix, compa gamusa, a ver que quedara el cabrón Chiquilín, que onda compa Félix Eh wey vamos a hacer un party aquí en la casa wey, caíle Ahorita le caemos ahí como en unos 10 minutos No estás a locar wey, la neta eh Ándale pues, bebo pa allá Sale pues viejo, vámonos, de aquí lo espero Ahí esta wey, ya si son, vamos pues Si ya saben como me pongo pa que me invitan Pa que me invitan, pa que me invitan Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan Vomito donde sea, en la sala o en la mesa Me agarran entre todos, me siento karateka Me dicen que me calmen, me arriman cafecito Les digo, me desvielo, mejor traigan pericos Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan Y pa' que invitan, me digo Y estos son los nuevos mercenarios Después salgo llorando, porque nadie me entiende Paso haciendo pucheros, según nadie me quiere Termino bien trabado, no puedo ni con mi alma Quiero platicar algo y no me entiende nada Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ya saben cómo me pongo, pa' que me invitan, pa' que me invitan, pa' que me invitan Como me pongo, como me pongo, pa' que me invitan Cómo me pongo, cómo me pongo, y cómo me pongo, pa' que me invitan.